Sabrosa, sabrosito Aguare Al ver tu cambio lo presentí Ya no serías más para mí Ya tu mirada no era la misma Tú no me puedes engañar Sé que tú tienes otro amor Otra ilusión a ti llegó Si así lo quieres vete al carajo Que yo podré vivir sin tu amor Lárgate, vete y no vuelvas Lárgate, vete y no vuelvas Que yo con este ron Te agarraré en el licor Sé que nadie muere por amor Lárgate, vete y no vuelvas Lárgate, vete y no vuelvas Tú no eres para mí Yo soy para ti Pero sé que un día volverás a mí A pedir perdón Lárgate, vete y no vuelvas Lárgate, vete y no vuelvas Que yo con este ron Te agarraré en el licor Sé que nadie muere por amor Lárgate, vete y no vuelvas Lárgate, vete y no vuelvas Tú no eres para mí Ni yo soy para ti Pero sé que un día volverás a mí ¡Cumbia, cumbia! ¡Aguaré! Al hacer tu cambio lo presenté Ya no serías más para mí Ya tu mirada no era la misma Tú no me puedes engañar Sé que tú tienes otro amor Otra ilusión a ti llegó Si así lo quieres vete al carajo Que yo podré vivir sin tu amor Lárgate, vete y no vuelvas Lárgate, vete y no vuelvas Que yo con este ron Te agarraré en el licor Sé que nadie muere por amor Lárgate, vete y no vuelvas Lárgate, vete y no vuelvas Tú no eres para mí Yo soy para ti Pero sé que un día volverás a mí A pedir perdón Lárgate, vete y no vuelvas Lárgate, vete y no vuelvas Que yo con este ron Te agarraré en el licor Sé que nadie muere por amor Lárgate, vete y no vuelvas Lárgate, vete y no vuelvas Tú no eres para mí Yo soy para ti Pero sé que un día volverás a mí A pedir perdón Lárgate, vete y no vuelvas